Hola, bienvenidos a otro vídeo de Cocina con Gema. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer yogures con una yogurtera. Para ello tenemos leche, un yogur natural y una yogurtera. En principio no le vamos a echar el azúcar, hay gente que le gusta agregarle miel o que le gusta ponerle después mermelada. Entonces vamos a hacerlo sin ningún tipo de edulcorante. Cogemos el yogur y vamos repartiendo en todos los botecitos un poquito de yogur. Así que en todos haya más o menos la misma cantidad. Yo he cogido un yogur natural pero evidentemente se puede hacer con un yogur de fresa, limón, coco, plátano o lo que os dé la gana. Apenas se va a notar luego el sabor porque lleva solamente una cucharadita de yogur original. Todo lo demás va a ser leche. Yo lo hago con leche entera. Incluso hay gente que como le gusta que sea más espeso le pone una cucharadita de leche en polvo. Yo lo dejo así. Para mí es suficiente como queda con leche entera. Rellenamos hasta arriba cada uno de los recipientes. Repito que si alguien quiere echarle azúcar en este momento puede echársela o puede echarla después. Si le echáis el azúcar ahora también va a quedar como un poco baboso. La textura queda como... no sé, la palabra es baboso. Vale, lo que voy a hacer va a ser remover un poquito para que el yogur original quede mezclado con la leche. Porque los fermentos del yogur original son los que van a hacer que toda la leche cuaje. Entonces así, un par de vueltecitas nada más y es suficiente. El proceso es muy sencillo. Ya solamente tenemos que poner la tapa a nuestra yogurtera. Enchufarla. Y la dejamos 8 horas encendida. Dentro de 8 horas veremos como han quedado. Pues nuestros yogures se han pasado toda la noche. Ya han pasado las 8 horas. Y tenemos los yogures cuajados. Vamos a ponerles las tapas y los vamos a poner un par de horitas en el frigorífico. Para que se olifiquen más. Y para no tomarlos calientes, claro. Los voy a cortar ya. Nuestros yogures están ya listos para tomar. Entonces, tenemos un par de ideas para que les guste. Sobre todo a los pequeños de la casa. Si tenéis niños, una idea que les va a gustar mucho es el azúcar de colores que habíamos hecho en otro vídeo. Podemos echarlo en nuestros yogures. Y les va a dar la peculiaridad de que el yogur se queda azul. En este caso, como podéis ver. Vamos a coger otra cucharita. En este caso, le vamos a echar azúcar rosa y nuestro yogur se va a quedar de color rosa. Le podemos echar algún tipo de adornillo. Y quedan pues más curiosos. Tenemos también virutillas de chocolate blanco. Le podéis echar también chocolate negro. Le podéis echar mermelada por encima. En vez de echarle azúcar o algún edulcorante, le podemos echar mermelada de naranja, de fresa, de lo que queramos. Esta concretamente es de naranja con trozos de naranja. Podemos echarle chocolate, podemos echarle caramelo. Este sería de chocolate y entonces se queda todo el sabor del chocolate. Tenemos aquí un yogur de chocolate. Y este de caramelo. Es un yogur con caramelo. Y así tenemos variantes para todos los gustos. Si te ha gustado, recuerda darle like. Y si no te has suscrito todavía, suscríbete a mi canal para poder avisarte cuando haya vídeos nuevos. ¡Hasta el próximo vídeo!